Todos saben que usted lo sacrifica todo para mantenerse en el poder, que para usted el fin justifica los medios, señor Mañueco. Usted ha demostrado hace ya mucho tiempo que no le importa la pandemia nada más que para servirle de escudo, para tratar de tapar su incompetencia. Usted decía hace unos días, es mejor hacer algo que no hacer nada. No, señor Mañueco, lo mejor en una situación tan delicada como esta, en una situación tan crítica como esta, es saber lo que uno hace. Y usted hace mucho que no sabe lo que hace. Hemos sido tremendamente leales y usted ha abusado de la lealtad de todos en esta comunidad autónoma, pero se acabó. No soy el primero ni el último que le pide su dimisión. Ya le pidieron la dimisión hace unos meses los profesionales sanitarios de esta comunidad. Supongo que los profesionales sanitarios saben muy bien lo delicada de la situación. Solo en las últimas semanas ustedes han arremetido contra sindicatos, contra empresarios, contra hosteleros, contra alcaldes, contra el ex vicepresidente de la Junta, contra la ex consejera de Hacienda, contra los obispos, todos contra su gobierno y ustedes contra todos. Y ahora, ustedes que ante la mera moción de una posible moción de censura les tiemblan las piernas, señor Mañueco. Han creado un nuevo lenguaje. A la lista más votada solo valía si era la suya. Las mociones de censura solo son oportunas y son para quitar hasta 12 alcaldes socialistas durante la pandemia en Castilla y León. A la regeneración y al cambio resulta que la han convertido en mantener los chiringuitos o colocar a cosido. Si ustedes lo hacen todo tan bien, si están tan unidos, si la oposición está tan débil, ¿por qué están tan nerviosos? Su problema no es suyo. Son los castellanos y los leoneses que no pueden soportar más su desgobierno. Y cuando un presidente se convierte en un problema para los ciudadanos, lo que tiene que hacer es marcharse. Nadie sabe cuánto le queda a su gobierno. Es verdad. Pero lo que está claro es que su gobierno ya ha llegado al ocaso, señor Mañueco. Y nuestra responsabilidad, nuestro deber, y vamos a cumplirlo, es darle una esperanza a los castellanos y a los leoneses, señor Mañueco.